En las bullas del día, falleció el argentino Armando Maradona, una estrella del fútbol, soccer durante muchísimos años, en los 80, 90, este futbolista que durante mucho tiempo fue ganador de la cupa mundial de soccer, usted sabe que ganó contra Inglaterra, un partido sumamente interesante, que ahí fue que se consolidó. Esa foto que ustedes ven ahí fue cuando Maradona ganó el mundial hace muchísimo tiempo, estamos hablando cuando ganó la copa mundial de fútbol y ganó medalla de oro en la copa mundial de fútbol y de plata en Italia en el 90, en el 86 fue que ganaron y fue que ganó la copa mundial y ganó en la copa franchi de oro en Argentina, ganó bronce en la copa américa y en la copa médica, perdón, en la copa mundial sub 20 en Japón en el 79 ganó oro. Pero la que todo el mundo recuerda, sin duda, en México, que fue en 1986, fue la copa mundial donde él ganó oro y le ganó a Inglaterra. Eso es uno de los juegos más memorables de América, uno de los partidos más grandes que la gente disfrutó de Armando Maradona. Y eso es como aquí disfrutamos en los tiempos de Sammy Sosa y Pedro, así mismo fue en América, disfrutaron de Armando Maradona. Por eso Armando Maradona era de los futbolistas más queridos, así como lo es Messi hoy. Diego Armando Maradona fue uno de los futbolistas más queridos a nivel de América completo. Y creo que fuera de América también, porque el tipo logró ese campeonato para Argentina en ese tiempo. Y ustedes saben que creo que después de ahí, creo que Brasil logró, pero eso fue sumamente importante para América Latina. Fue como dice la canción de Calle 13, reciente Calle 13, soy Maradona contra Inglaterra anotándole dos goles. Porque simbólicamente para América Latina, esa fue una gran hazaña. Entonces, nada, según las distinciones, fue máximo goleador de campeonato en el 78, 79 y 80 en el Metropolitano de Argentina. Máximo goleador de campeonato nacional de Argentina en el 79 y 80. Mejor jugador del Mundial Juvenil en el 79. El mejor deportista argentino, según el periodista deportivo CPD, en el 79 y 86. Y en la Olimpiada de Plata, donde tuvo plaza, según el circuito periodista, también fue el mejor jugador, perdón, el mejor futbolista argentino. En el 79, 80, 81, 86. Diego Armando Maradona, por ejemplo, Messi, tiene un gran peso. Es como LeBron, que por más que pase LeBron, la gente le pone en sus hombros a Jordan. Igual mismo pasa con Messi. La gente le pone eso. Tú eres duro, tú tienes todos los premios del mundo, pero por no ganar el campeonato, perdón, la Copa Mundial de Fútbol para su país, tiene esa crítica. Y esa crítica lo logró Diego Armando Maradona, que mientras vida tenga Messi, siempre va a tener la sombra detrás de Maradona. Porque, sin duda, ha sido el jugador más querido de América. Porque no es lo mismo que tú juegues para un equipo europeo, que tú llegas a jugar a la selección. Si tú no ganas un campeonato para tu ciudad, para tu país, perdón, la gente te pone esa equis. Pero como ya el Armando Maradona lo logró en Argentina, y le ganó a Inglaterra en ese año, por esa razón es que las personas le dan ese valor. En el tiempo, vi a Pelé, que se expresó, un gran amigo. Vi a Messi, vi a Cristiano Ronaldo, vi a muchos jugadores del fútbol que se sienten de luto, de duelo, porque sin duda fue una, es, la verdad que decirla, la máxima estrella de fútbol, de América, en el sentido de fama. No sé, yo no soy experto en fútbol, pero habrá una discusión en un futuro de quién será mejor entre Pelé, Maradona y Messi, que son los tres jugadores más grandes, creo yo, entiendo yo, de fútbol, soccer de América. Bueno, y ahora vamos con otra información.